¡Muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.v Y rápidamente le damos comienzo a un nuevo video Y como vengo explicando en los videos anteriores Es una seguidilla de videos reaccionando a distintas clases de videos Como siempre dije, como siempre digo Abajo en la descripción tienen el canal de donde los saqué Y el video original de cada uno Ok, en este caso nos encontramos Los 9 accidentes de aviones más dramáticos, más aparatosos Como quieran llamarlo, de la historia, ¿verdad? Vamos a ver, a ver qué nos depara Creo que, me acuerdo de uno Que no fue hace mucho, que estuvo muy zarpado A ver si está Son los 9 accidentes de avión más aparatosos de la historia Bueno, no me corrijas tanto Chapecoense, claro Sin lugar a duda, la tragedia más o nada del 2016 28 de noviembre El equipo de fútbol brasileño Chapecoense Viajó para jugar la final de la Copa Sudamericana En busca del triunfo Sin imaginarse Que iba camino a la muerte Por alguna extraña razón El plan original del vuelo cambió Y en lugar de ir directamente a Medellín El equipo tuvo que hacer una inusual escala en Bolivia En donde abordaron el vuelo 2933 De la aerolínea Lamia Mientras sobrevolaba las montañas cerca de Medellín El piloto del avión reportó una falla a la torre de control Sin embargo, jamás se declaró en emergencia Por lo que se mantuvo dando vueltas en círculos En espera de la autorización para aterrizar Hasta que finalmente Se apagaron los motores Se apagaron las luces Y fue imposible localizarlos por radar Muertos Obviamente Stop Dije en los videos anteriores que me estoy tomando mi matecito En la mañana son las 8 de la mañana Me cago en todo Sí Así que Si les molesta Tapen la cámara Estoy tapando Estoy tapando la pantalla Pero tapen la cámara Y no me vean tomando mate La razón del accidente Se debió a la falta de combustible Pues el capitán Quien también era dueño del avión Se negó a realizar una escala Para rebastecer Un equipo que logró mucho Sin depender de grandes estrellas Un equipo que brilló por su propio talento Un equipo que más que futbolistas Eran padres Hermanos Hijos Humanos Número 2 Milagro de los Andes Otro de los eventos más desafortunados Que marcaron la historia Es la tragedia También llamada Milagro de los Andes El jueves 12 de octubre de 1972 Un grupo de jóvenes jugadores de rugby Acompañados por amigos y familiares Abordaron el vuelo 571 De la Fuerza Aérea Uruguaya Rumbo a Santiago de Chile En donde se suponía tendrían varios encuentros Ahora, no entiendo por qué arrancó por adelante O sea, Chapeco Está bueno En realidad son los aparatosos Los más dramáticos Que creo que Más allá de que este Que es el de los Andes Fue bastante Porque pasó muchas cosas Lo más probable que lo diga El Chapecoense Como que es más reciente Y como que Fue la verdad que fue Yo me acuerdo Cuando recibí la noticia Que estaba trabajando Y la verdad que Este La verdad Cuestiones climatológicas El avión bautizado como Fire Shield Healer Tuvo que aterrizar en el aeropuerto El Plumerillo En Argentina Sin embargo A pesar de que la niebla Y nubes blancas Impedían prácticamente Toda visibilidad El viernes 13 de octubre Decidieron retomar el vuelo Para llegar a tiempo Al gran juego El viento era tan fuerte Que el avión se desvió Y terminó volando Justo sobre los picos De la cordillera de los Andes Minutos más tarde Al comenzar el descenso De la nave Y al desaparecer Las nubes Los pasajeros Y tripulantes Se horrorizaron Al ver que las montañas Estaban a tan solo Unos metros del avión La desgracia Era inevitable Primero se desprendió La cola Al impactarse Contra un risco Y cinco personas Perdieron la vida Inmediatamente Al salir Creo que hay una película Creo que hay una película De los Andes Yo la verdad no Pero fueron dos impactos más Los que hicieron Que el avión Quedara sobre una pendiente De los Andes 45 personas Viajaban en esa nave Pero muy pocos Vivieron para contarlo Al décimo día Los sobrevivientes Se enteraron A través de un pequeño radio Que la búsqueda había sido suspendida Todos los daban por muertos Por lo que sin la vestimenta adecuada Enfrentando temperaturas Menores a los menos 25 grados bajo cero Sin agua y sin comida Los 16 sobrevivientes Tuvieron que recurrir Al canibalismo Para no morir Finalmente Dos de esas personas En condiciones sobrehumanas Lograron cruzar a pie La cadena montañosa De los Andes Hasta encontrar ayuda Número 3 Tragedia de su perga Otro de los accidentes aéreos Más devastadores En la historia Fue la llamada Tragedia de su perga Cuando el equipo De fútbol italiano El Torino Fútbol Club También conocido como Il Grande Torino Viajaba en el avión Fiat G212 Fiat Mismo que se estrelló Cuando regresaba a casa Luego de un partido amistoso Que tuvo lugar en Lisboa Y el cual Era el último partido Del Chico Ferreira El avión hizo una escala En Barcelona Sin embargo Cuando el avión Pasaba por la colina De Turín Una intensa neblina Se apoderó del paisaje Haciendo que la aeronave Se estrellara Contra uno De los muros De contención De la Basílica De su perga Lamentablemente No hubo ningún Sobreviviente Número 4 Vuelo 182 De Air India No cabe duda Que los ataques Terroristas Siempre han sido Una de las principales Preocupaciones De las aerolíneas Alrededor del mundo Y es que Desafortunadamente Al principio del video Decía Yo en realidad Corté esa parte Pero decía Que algunos accidentes Obviamente Que eran Climatológicos Fallas en los aviones O podía ser Este tipo Que es Este estilo Mejor dicho Que es Ataques terroristas Como también Lo más probable Que van a pasar El de las torres gemelas Que también fue Un atentado terrorista Nadie está a salvo De vivir una situación De este tipo Tal es el caso De la historia Del vuelo 182 De Air India Uno de los ataques Terroristas Más atroces De los que se tiene registro El 23 de junio De 1985 El avión llamado Emperador Kanishka Con 329 personas A bordo Con destino a Bombay Fue blanco De uno de los Peores ataques Uno de los misterios Sin resolver Más grandes De todo el tiempo Creo que esto No fue hace mucho Es en el vuelo 370 De Malaysia Airlines El avión Conocido como 9M MRO Despegó el 8 de marzo Del 2014 Ahí va No fue hace mucho Sin embargo Un par de horas después Este desapareció Por completo Del radar De la torre de control La noticia Comenzó a hacer eco En los noticieros Quienes anunciaban La desaparición De la aeronave Con 239 pasajeros A bordo Justo cuando Sobrevolaba Espacio aéreo De Vietnam Inmediatamente Los equipos De rescate De una docena De países Colaboraron En el rastreo Con el apoyo De más de 45 Buques 43 aviones Y 11 satélites Sin embargo Tras 3 años De investigación Lo único Que han conseguido Encontrar Han sido 6 piezas En diferentes lugares Del océano Índico Algunas de las cosas De Australia E incluso En Mozambique Finalmente El día 17 de enero China Australia Y Malasia Se retiraron De la investigación Que ha tenido Un costo De 145 millones De dólares Sin embargo Hasta la fecha Continúa El misterio Del avión Fantasma Y la razón Por la que El 9mm MRO Cambió de rumbo Número 6 Buah Que lo parió ¿No? Que feo eso Por eso Yo no voy a viajar No voy a viajar Nunca en avión O sea Supuestamente Dicen que Al principio Del video Decía que Es El transporte Más seguro De acá Más seguro Las bolas Prefiero No sé En un ómnibus Un colectivo Que bueno No sé Tengo tierra Allá ¿Qué hago Allá en el cielo? Estamos todos locos ¿Qué va a ser Lo más seguro? O sea Que encontraron piezas Yo no sabía O sea Me acordaba Que no hacía Hace mucho Hace cuatro años O sea Cuatro años Son cuatro años Pero O sea Encontraron piezas Obviamente Que el avión Debe estar destrozado En el fondo Del océano O allá abajo O no sé Supuestamente Se están buscando Y hasta el día De hoy No tienen Novedades O sea 123 Japan Airlines Indiscutiblemente Uno de los momentos Más memorables Y oscuros En la historia De Japón Se trata Del segundo vuelo Comercial Más desastroso Del mundo Ocurrido El 12 de agosto De 1985 El avión Boeing 747 Encargado De cubrir Un vuelo Entre el aeropuerto Internacional De Haneda En Tokio Y el aeropuerto Internacional De Osaka En Itami Hyo Despegó poco después De las 6 de la tarde Sin problema Alguno Sin embargo 12 minutos después Una parte De la cola Se desprendió Provocando la pérdida De cuatro líneas Hidráulicas Y junto con ello Que los pilotos Perdieran el control De la aeronave El avión Subía y bajaba Su altitud Al azar Y pese a que Los pilotos Lograron estabilizarlo Durante media hora La muerte Era inevitable Durante este tiempo Muchos de los pasajeros Decidieron escribir Cartas de despedida Para su familia A mis tres hijos Cuidad a vuestra madre El avión Está cayendo en picada No hay esperanza Machico Cuida de los niños Son una de las breves notas Encontradas en los bolsillos De los muertos El avión Finalmente chocó Contra el monte Takamagara Quedando totalmente Destrozado Unas horas más tarde Un helicóptero japonés Se acercó Al lugar del accidente Y tras no ver Signos de vida Por la poca visibilidad Decidió retirarse A la mañana siguiente Los equipos de rescate Se percataron De que había Cuatro sobrevivientes Una madre Y su hija De ocho años Así como una azafata Y otra jovencita De tan solo Doce años de edad Quienes declararon Que no eran las únicas Que estaban vivas Al anochecer Pero si las únicas Que resistieron Hasta la mañana Algunos rumores Dicen que el hombre A cargo del equipo De mantenimiento De los aviones Se suicidó En septiembre Del mismo año Cabe destacar Que hasta la fecha Cientos de japoneses Se reúnen Cada 12 de agosto Para recordar A las 516 víctimas Se suicidó Porque sabía Que tenía la culpa De algo Número 7 Desastre aéreo De Munich El Manchester United De Inglaterra Es otro de los equipos De fútbol Que fueron Cuando pasó Lo del Chapecoense Comparaban la tragedia Con Comparaban la tragedia Con esto No me acuerdo El 6 de febrero De 1958 La plantilla completa Del poderoso equipo inglés Abordó el vuelo 609 De la British European Airways Con destino a la madre patria Tras haber pasado A las semifinales De la Copa de Europa Contra el AC Milan Sin imaginarse Que aquel partido Disputado en Yugoslavia Había sido su último juego Tras tres intentos Del piloto por despegar Debido a diversos daños Que presentaba los motores Finalmente la aeronave Pudo elevarse Y alcanzar un poco De altitud Sin embargo Debido a las condiciones De la pista La velocidad del avión Se vio afectada Haciendo que este Se estrellara En tierras cercanas Al aeropuerto Esta tragedia Dejó un total De 23 personas fallecidas Incluyendo a todos Los jugadores Del Manchester Pero a diferencia De los otros accidentes Aquí 21 personas Lograron salir con vida Número 8 Atentados del 11 de septiembre De 2001 Uno de los sucesos Que indiscutiblemente Marcaron al mundo Y una tragedia Que hasta el día de hoy Miles de personas Continúan llorando ¿Qué de menos debe ser Ver un O sea Ahí que estaba 3, 4, 5 cuadras Ver esas torres enormes Que se está dando algo Contra ahí Debe ser Y todavía se desplomaron todas Aunque no fue exactamente Un accidente Ya que se trató De un secuestro Y ataque terrorista Es imposible No incluir Este impactante Atentado En la lista De las tragedias aéreas Que han dejado cicatrices En millones de personas El primer ataque Se registró A las 8.46 De la mañana Cuando los aviones De los vuelos 11 Yo me acuerdo Que en el 2001 Me acuerdo Como si fuese Ayer O sea Me acuerdo Clarito Que cuando me enteré De las torres gemelas Yo estaba En primero de liceo En clase de informática O sea Clarito Me acuerdo Que todo el mundo Empezó Obviamente que Estamos hablando Hace 17 años atrás ¿No? O sea No existían No teníamos celulares En la escuela En el liceo Perdón Y Pero me acuerdo Clarito Que estábamos Haciendo un trabajo En informática Y viene la maestra La profesora Y nos dice Hubo un accidente No sé qué Todo el mundo Se paralizó Y me acuerdo Bueno Después Llegar a casa Y ver el informativo Bueno Cabena Todo el día Estuvieron pasando eso Este Es más Hay una película Y hay un documental Que ya se los dije Que lo voy a buscar Para que vean Que no estoy loco Que lo estoy Pero no tanto American Airlines Y 175 De United Airlines Fueron estrellados Contra las dos torres gemelas Provocando el derrumbe De ambos rascacielos Minutos después Justo a las 9.39 El avión Perteneciente al vuelo 77 De American Airlines Fue estrellado Contra el edificio Del Pentágono Sede del Departamento De Defensa De Estados Unidos Cierto Mientras el cuarto avión Secuestrado No alcanzó Ningún objetivo Menos de dos horas Fueron necesarias Para que las torres gemelas Dejaran de existir Estos eventos Fueron los que desataron La guerra contra Afganistán Aunque existen Diversas teorías De conspiración En las que acusan Al propio gobierno Estadounidense De haber planeado Los atentados Con tal de intervenir Militarmente En el país de Medio Oriente Yo le iba a decir Pero Estas cosas Estos videos en internet Pueden llegar a la mano De cualquiera Atapó del preso Lo iba a decir Pero él se animó Yo no lo dije Pero hasta el día de hoy La versión oficial Sigue culpando Al grupo terrorista De la muerte De más de 3.000 personas Y 6.000 heridos Así como de la histórica Destrucción en Nueva York Sin duda El 11 de septiembre Sigue siendo Un día de luto Para Estados Unidos Y una fecha Que no se olvida Número 9 Accidente de los rodeos Era las 5.06 de la tarde Del domingo 27 de marzo De 1977 Cuando sobre la pista Del aeropuerto De los rodeos Tenerife Se produjo Lo que hasta el día de hoy Es considerado Como la mayor Catástrofe aérea De la historia Justo cuando se encontraban Durante el despegue Un avión de la aerolínea Holandesa KLM Y uno de la compañía Estadounidense Pan Am 380 Se impactaron Dejando un saldo De 583 muertos Tras dos amenazas De ataques terroristas En el aeropuerto De Gran Canaria Varias aeronaves Fueron desviadas Al aeropuerto De los rodeos Entre ellas Estos gigantes aviones Sin embargo Pero me vas a decir Que No estaba preparado Para recibir Y atender Tantos despegues Lo que aunado Al mal clima A que solo había Una pista de aterrizaje Y a una mala decisión Produjo Un accidente letal Tras varias horas De retraso La hora de control Conformada únicamente Por dos personas Dieron autorización Al avión de KLM De despegar Y al mismo tiempo Ordenaron al avión De Pan Am Dar vuelta A la salida Número 3 Para que ambos Pudieran salir Debido a la extrema neblina El piloto de Pan Am No logró ver La salida indicada Mientras que los pilotos Del KLM Listos para realizar El despegue Aceleraron el avión E iniciaron las maniobras Antes de tiempo Lo que provocó Uno de los accidentes Más violentos De la historia De la aviación Dejando un saldo De 583 muertos Claro No es como No es que de repente Un camión Vení con un camión Y te cruza otro De repente Podés bajar un poco La marcha Como para Que el golpe No sea tanto Pero un avión ¿Cómo lo vas a frenar? O sea Aparte Yo no soy experto En aviación Más de un par de horas De GTA No tengo Pero Imagínense Que si el piloto Hubiese levantado Capaz que ¿Por qué no levantó? Capaz que decís Va ¿Por qué no lo levantó De golpe? Anda a levantar Un bicho De eso O sea Qué desastre O sea Dos personas Habían la torre de control Por más que no estés preparado Estos fueron los nueve accidentes De avión La verdad que O sea Los dos fueron presos No han ejecutado Porque Lo que pasa es que Tampoco tienen la culpa Las dos personas De torre de control ¿Verdad? Bueno Dijeron que Uno de los aviones Se equivocó de lado Tendría que haber agarrado Antes Para doblar Que No sé La verdad que no sé Porque si Por ejemplo El tema por el tiempo ¿No? En este caso Fue por el tiempo Que decidieron Que hagan Una Una pasada Por ese aeropuerto No sé si para aguantar O no sé Cómo fue No sé No soy Muy experto De cosas Pero La verdad que Ha notado Queré 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 O sea Bueno Así que bueno Muchas gracias a todos Por la compañía de siempre Y Espero que les estén gustando La seguidilla De video Que la verdad que Yo acá Con el termo y el mate Dejo grabando Grabo como si Como que estoy acá Entre ustedes Entre tú y yo Acá Estamos acá En vivo Es prácticamente en vivo Va a tener un poco de edición Obviamente Se van a dar cuenta Pero bueno La verdad que Yo me apronte el mate Me puse a ver los videos Que la verdad que estoy recolgado Y voy a seguir mirando videos Y voy a seguir haciendo videos O sea Muchas gracias Como siempre digo Abajo en la descripción Tienen el canal Tienen el video original La verdad que es muy bueno el canal Se los recomiendo Porque está Muy bueno Aparte El loco Parece un documental O sea Genial Como siempre digo No te olvides de like Comparte y suscríbete Si no lo estás Hasta la próxima Chau chau